Fijaos, lo que yo tengo aquí es, en el primer compás, sol, fa, mi, re, negras, entonces las voy a tocar, pues tal cual como son, ¿no? Que me dure un tiempo cada nota. En el segundo compás tengo sol, fa, mi, re, exactamente lo mismo, son negras pero tienen estacato, entonces las tendré que interpretar como si fuesen corcheas, como si fuese una corchea y un silencio, la siguiente igual, corchea, silencio, corchea, silencio, corchea, silencio. En el siguiente compás, pues sol, fa, mi, re, otra vez son negras y en el siguiente compás, pues una redonda. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Sería así, el primer compás, el segundo, el tercero y el cuarto. Vale, veis un poco la diferencia, ¿no? Las notas negras o las notas sin estacato van todas seguidas, van todas pues bien ligadas, ¿no? Una detrás de otra, sin espacio entre medias ni nada y las notas con estacato pues son así como más cortitas, ¿no? Son como más separadas entre ellas, ¿sí? Pues eso es el estacato, no tiene más. Gracias. Gracias.